Hola a todos, voy a empezar a comentar los vídeos y a responder desde aquí vuestras preguntas porque creo que ayudará a mucha más gente. Bueno, la última pregunta que me hicieron fue esta. Sin algo que lo preguntar. Acabo de comprar una pecera de 40 litros, solo tengo 4 peces y tiene un filtro de placa. ¿Es suficiente oxígeno o tengo que poner una piedra oxigenadora? O un filtro de cascada. Gracias. Bueno, los filtros de placa son más difíciles de limpiar. Es mejor un filtro de mochila, que son más cómodos. Y el aireador no es necesario. Aunque si no quitar el filtro de placa, tendrás que instalar la bomba de aire. Recordad que si tenéis preguntas, os las responderé en los vídeos. Chao. Y el aireador no es necesario. Gracias. Gracias.